La falta de perspectiva del gobierno actual, del ministro Bolaños, al anunciar a los cuatro vientos que el presidente del gobierno ha sido espiado. O sea, qué falta de preparación. Yo creo que además lo anuncia, en cierto modo, para decirle a los independentistas, oiga, ustedes no son los únicos que han sido infectados con Pegasus, hasta el propio presidente, sin saber la repercusión internacional que supone y el escándalo que supone que nuestro presidente haya estado un año siendo espiado. Pero Ana, yo te digo una cosita más. En puertas de una cumbre de la OTAN, a lo menos en Madrid. Quiero remarcar una cosa más. O sea, a la ministra Robles no la han citado, que yo sepa, a declarar como testigo. Lo que deja claramente que la cabeza de Turco de esta situación, que es la directora del CNI, que depende del Ministerio de Defensa, ha sido cesada y al que tiene que rendir cuentas por este caso es el ministro Bolaños. Es decir, aquí ha habido una persona que ha sido cesada, una profesional, que la han quitado del medio para intentar pagar cuentas con el independentismo o buscar eso, como decía anteriormente, una cabeza de Turco, cuando el señor Bolaños es el que tenía que haber dado la cara por estas escuchas que ha habido en el móvil del presidente, en el móvil del ministro Robles, en el móvil del ministro de Interior y en el móvil del señor Planas. Entonces, es decir, es un escándalo brutal. Y dice mucho también el hecho de que apunten al señor Bolaños, porque estamos hablando también del prestigio del CNI. Ahora mismo se ha cuestionado que hubiera ministros con el Pegasus, bueno, el propio presidente del gobierno, en sus teléfonos móviles y que aquí nosotros no tuviéramos una inteligencia que permitiera evitar que esto ocurra. Se cuestiona la profesionalidad del CNI, se ha cuestionado la profesionalidad de la directora, de la señora Esteban, de Paz Esteban, con lo cual, a mí me parece un caso un tanto interesante a ver a dónde vamos a llegar, tampoco tengo grandes esperanzas. A que no, a mí me parecía. Pero porque todo va a permanecer en una nebulosa, en una nube. Se decía que querían escuchar para poder saber quién estaba por detrás del Tsunami Democrático. ¿Quién está por detrás del Tsunami Democrático? Todavía no lo sabemos. Han escuchado.